comienza Súbele el volumen a tu fe Hermanas y hermanos, bienvenidos todos a Súbele el volumen a tu fe que es palabra, oración y catequesis. Decimos buenas tardes pero como siempre para quienes más tarde o luego nos van a ver y escuchar a través de YouTube pues nuestro saludo, muchas bendiciones, mucho ánimo en cualquiera de esas situaciones que usted esté pasando, bien sea por esto de la pandemia, por cualquier problema, dificultad, situación que se nos puede presentar en este momento. Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, les presentamos Súbele volumen a tu fe y como siempre nuestros patrocinantes principales, el sagrado corazón de Jesús y el Santísimo Sacramento del altar. Todo lo que hago con la inspiración de ellos y también recordando a quienes fueron mis formadores, Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio. Hoy como siempre tenemos alguna enseñanza, siempre cuando se habla, escuchamos o hablamos de Cristo Jesús, hay algo importante que tenemos que aprender, conocer y siempre Dios nos habla a través de la persona que muchas veces nosotros menos pensamos. Me acompaña la parte técnica, la señora Zayda Cárdenas. Buenas tardes, señora Zayda. La señora Zayda le envía a todos saludos, bendiciones también. Por aquí quien les habla, René Silva, certificado 33.819 de la Universidad Central de Venezuela y como siempre con mucha alegría, pasión, entusiasmo, porque de eso se trata. Las cosas de Dios, todo lo referente a Dios lo tenemos que hacer con amor, con pasión, con entusiasmo, con motivación. No podemos estar ahí como que si no tuviésemos o estuviésemos seguro de tener a un Dios que todo lo puede. Ahí todos como hola, buenas tardes. No, hay que estar animados para transmitir la palabra de Dios, hay que estar animados, hay que estar dispuestos a dejar alguna enseñanza y que quienes nos ven o nos escuchan, pues en el momento logren captar y definir que sí, que Dios utiliza a quien uno menos piensa y que Dios está ahí en cualquiera de las acciones o trabajos que realizamos en cualquier momento. Más tarde vamos a tener a nuestro buen amigo, profesor, doctor, cronista de la ciudad, Luis Hernández, y hoy quiero hacer un programa dedicado al santísimo sacramento del altar. Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Venezuela fue consagrada al santísimo sacramento del altar exactamente un 2 de julio, lo que quiere decir que el pasado viernes, que fue primer viernes, Venezuela fue consagrada un 2 de julio de 1899, lo que indica que fue hace 121 años, estamos cumpliendo este mes 121 años de Venezuela ser consagrada al santísimo sacramento del altar. Por eso les quiero decir que no podemos tener miedo de nada, a eso de que brujerías, que hechicerías, que cosas malas, que oscuridad, no, nada que ver. Venezuela le pertenece al santísimo sacramento del altar y por eso tenemos que estar orando todo el tiempo y pidiéndole a nuestro señor Jesucristo que bendiga nuestra querida patria, nuestra querida patria Venezuela, que Venezuela le pertenece solo y exclusivamente al rey de reyes y señor de señores. Por eso nunca tenemos que ponernos a creer que si fue que no sé qué más, que si tal, porque en resumen la oración lo vence todo, la oración rompe cualquier cosa. Así que usted nunca tiene que estar triste, desanimado, ni creyendo en cosas que no, porque Venezuela solo le pertenece a Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía, en el santísimo sacramento del altar, en el sagrario, en la custodia. Hoy vamos a contarles la historia de todo lo que tiene que ver con esa consagración de Venezuela, país consagrado al santísimo sacramento del altar. Vamos a escuchar una hermosa canción con la cual le queremos dar gracias a Dios por estar con nosotros. También tenemos que darle gracias a Dios por tantas cosas de las cuales a veces se nos olvida darle gracias a él y le damos gracias al mundo o al hombre, cuando en realidad ni el hombre, ni nada, ni nadie tiene el poder de Cristo Jesús. Y quiero antes de continuar, pues orar como siempre por nuestros hermanos que están en los hospitales, en las clínicas, en los dispensarios, en las medicaturas, en los CDI, en cualquier parte, y quienes están también guardando reposo en este momento en sus casas por esto de la pandemia, del COVID, y aquí estamos orando por todas y todos ustedes. No se desanimen, no sientan angustia, ni desesperación, porque Cristo Jesús está con cada uno de nosotros. Te agradezco Señor, en la voz del Señor Roberto Carlos, y la disfrutamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y súbele, volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, como siempre, estamos aquí para animarles también. Queremos que hoy le cambiemos el chit a la vida, que nos propongamos ser mejores en todo, y siempre, para los que me siguen, pues, la parte de cambiarle el chit a la vida es ser mejores padres, es ser mejores hijos, es ser mejores ciudadanos, es ser mejores trabajadores. Cuando hablo la parte de ciudadanos, pues, es dejar de estar botando la basura en cualquier parte de nuestras calles, maltratando nuestra ciudad, sea la ciudad, en este caso, nuestra ciudad de San Cristóbal, hermosa, bella, pero igualito en el lugar donde usted se encuentre, su ciudad, porque esa es su segunda casa, y a veces la maltratamos, arrojando basura desde el vehículo, del transporte público, o tomando la basura que nos corresponde a nosotros, y tirándola en cualquier lugar, o en cualquier avenida. Eso tampoco es bien visto por Dios. Un día, por cierto, quiero hacer un programa con el padre Roa, que está en este momento de párroco de la iglesia Santísimo Salvador, y él un día que le estaba comentando justamente de esto que está pasando, me dijo, de los pecados sociales, y voy a ir un día hasta allá, hasta la iglesia Santísimo Salvador, o le voy a llamar, y a través de WhatsApp, pues voy a hacerle las preguntas para luego transmitírselas a todas y todos ustedes, y es que los pecados sociales también existen, por si usted no sabía. Si usted cree que bota la basura a la calle y se ríe, porque cuando hacemos algo malo, algo que no es debido, este, miramos para todos lados, primero a ver si alguien nos vio, y si no, pues al hacerlo, sentimos una sonrisa, pero eso es una sonrisa que viene de la oscuridad, o sea, una burla hacia Dios que creó el mundo, una burla hacia nuestros hermanos. A veces con esto, pues estamos demostrando que no amamos a Dios por sobre todas las cosas, y también estamos demostrando que no amamos el prójimo como a nosotros mismos. Cuando nos vamos hacia una quebrada, o un lugar, y arrojamos que si la basura, que si una nevera, una cocina que está deteriorada, o algo por el estilo, pues no sabemos lo grave que estamos haciendo. Así que a partir de hoy, cuando crea que usted se está saliendo con las suyas, piense primero en el daño que le estamos haciendo a la sociedad, que le estamos haciendo al prójimo, y que también le estamos haciendo a la creación de Dios, a la tierra, al universo, a esa tierra que Dios nos dio para que dé frutos, no para ensuciarla y para estarla maltratando o contaminándola. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y mientras tenemos en línea a nuestro buen amigo, profesor, doctor, cronista de la ciudad Luis Hernández, pues les voy a comentar que Venezuela es el único país en el mundo consagrado al Santísimo Sacramento del altar. Y gracias, señora Zayda. La consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar ocurrió el 2 de julio de 1899. Hace 121 años, se hizo una ceremonia eucarística celebrada en Caracas por Monseñor Críspulo Uzcategui, arzobispo de Caracas. Él leyó el acto de consagración a perpetuidad de Venezuela a nuestro señor sacramentado. Este homenaje fue constituido por una junta nacional, la cual solicitó de el episcopado, fue que se consagrara a perpetuidad a la República de Venezuela como la República de Jesús Sacramentado. La petición fue unánime, acogida por los obispos, y el 2 de julio de 1899 se hizo el acto de consagración de nuestra República de Venezuela. Esta solemne ceremonia fue promovida por el presbítero Juan Bautista Castro, que fue el principal propulsor de la consagración oficial, hombre ilustre por muchos títulos, capellán de la Iglesia de las Mercedes, Iglesia de la Adoración Perpetua. El padre Bautista Castro fue secretario de la Cámara, párroco de Maracay y de Maiketía, rector de la Escuela Episcopal de Caracas entre los años 1882 y 1890, arzobispo de Caracas desde los años 1904-1915, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, fundador del periódico, fundador de un periódico católico, fundador de la congregación de la sierva del Santísimo Sacramento, compositor de la oración de consagración que fue recitada el 2 de julio de 1899. Desde allí, todos los 2 de julio debemos hacer mayor honor a esta solemne consagración de la República de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar. Justamente llegó el momento para que escuchemos el tantunergo, el tantunergo Sacramento. Quiero que lo detallen, que lo escuchen. Este tantunergo es uno de mis favoritos y lo quiero compartir con todos ustedes, mis oyentes, aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y Súbele Volumen a tu Fe. Súbele Volumen a tu Fe con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Aprovechamos para saludar a mi buen amigo hermano, al padre José Lucio León Duque, igualmente para la señora Mercedes Duque de León. Nuestro abrazo, nuestro saludo. También por acá tenemos a la profesora Teresita Plata en el seminario de los mercedarios allá en Palmira, igualmente para nuestros buenos amigos hermanos, a Fray Juan Duque y a Fray Cheo, que también siempre nos están animando y enseñando y motivando con todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús. Tenemos en línea a mi buen amigo el profesor doctor cronista de la ciudad, Luis Hernández, quien hoy nos va a hablar sobre quiénes o toda la generación, la familia de el cuarto obispo de la diócesis de San Cristóbal. Nos referimos a Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa. Muy buenas tardes, mi estimado profesor. Buenas tardes, René. Un cordial saludo a usted, a la a todos los oyentes de Radio Natividad. Muchas gracias. Como bien usted ha dicho, Monseñor Marco Tulio Ramírez fue el cuarto obispo de San Cristóbal. Él es el nieto de don Juan Pablo Roa. Juan Pablo Roa es un personaje que nació, según parece, en Mesa de Auras por el año 1870. Fue un hombre que enviudó en dos ocasiones y en su tercer matrimonio sólo tuvo hijas, hijas hembras, seis o siete de ellas. Al no tener hijos varones, Juan Pablo Roa había hecho la promesa que parte de su fortuna sería destinada a la formación de alguno de sus descendientes si quisiese estudiar en el seminario. Entonces, uno de sus sobrinos fue Domingo Roa Pérez, que fue obispo de Calabozo y fue arzobispo de Maracaibo. El Monseñor Doctor Domingo Roa Pérez se formó en Roma y fue un hombre que fue una, es una figura de la iglesia venezolana. Ese es sobrino de Juan Pablo Roa. Y dos de sus nietos fueron Marco Tulio y Juan Eduardo Ramírez Roa, quienes gozaron también de esa beca del abuelo Juan Pablo para su formación inicial en el seminario de San Cristóbal. Otro de los descendientes es Nelson Arellano Roa y el último de los descendientes, un cura también del cobre que se llamó Edgar Roa Rosales, que conocimos todos. Entonces, esa forma parte de la familia de Marco Tulio Ramírez Roa, que tiene un tronco original en este hombre que algunos atribuyen, que fue el fundador de Cordero, otros dicen que no, pero fue un patriarca de esos páramos tachilenses, ante todo de los páramos del Zumbador y de Mesa de Aura, Juan Pablo Roa. Recordamos para culminar, René, que el cuarto obispo nació en Cordero en 1923, que se formó entre San Cristóbal, Caracas, que fue a Santiago de Chile, que se denunció en teología, que fue ordenado por el obispo Rafael Arias Blanco, en 1947, que fue cura, fue vicario en Coromoto, estuvo en La Grita, estuvo en Queniquea, en San José de Bolívar, fue capellán del Liceo Militar Jaúrigui, y vuelve a San Cristóbal a finales de los años 50, sería vicario de las dioses y de San Cristóbal, precisamente a la salida de Domingo Roda Pérez, que va a ser obispo de Calabozos, entonces Marco Tulio, y es el segundo, después de Alejandro Fernández Feo. Marco Tulio Ramírez fue rector del seminario Santo Tomás de Aquino en Palmira, cuando cesa la presencia de los seudistas, y sería consagrado obispo de Cabimas en 1970, para volver al Cáchira como su cuarto obispo en 1985. Murió en 1998, fue un gran promotor de esas promociones de 10 y de 18 sacerdotes egresados en el mismo momento, ordenados en el mismo momento, y recibió el emblema de oro de la ciudad de San Cristóbal. Murió en febrero de 1998, víctima de un síncope, de un infarto cardíaco, y a su deceso, Monseñor Raúl Méndez Moncada pasa a ser entonces la figura preponderante del clero tachirense, hasta la llegada de Baltasar Torres, que pasa a ser el administrador apostólico. Eso es lo que podemos decir de este cuarto obispo, recordándole a los oyentes, René, que el primero fue Tomás Antonio San Miguel, que por cierto murió un día como ayer, el 6 de julio de 1937, hace 84 años, está enterrado aquí en la iglesia catedral, como también están sepultados el tercer obispo, Alejandro Fernández Feo, y el cuarto, Marco Tulio Ramírez Roa. Ya para el próximo programa, René, tenemos algunas reseñas biográficas del actual obispo, Monseñor Mario Moronta, que es el quinto obispo de la diosa. Puedo, antes de que llegara Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, que es el obispo actual, ahí quedó un receso que yo recuerdo, y que usted lo mencionado también, y que tiene que ver con un amigo en común de nosotros, como lo fue Monseñor Raúl Méndez Moncada. ¿Esa parte también queda incluida, o cómo, cómo, cómo... Lo acabo de mencionar, porque estamos hablando de los obispos. Entonces, Monseñor Raúl Méndez fue el administrador en este periodo. Ah, ok. Hizo el mismo papel que hizo Monseñor Primitivo Galavís a la muerte de San Miguel. Ah, bueno. Podemos, la próxima semana, hacer alguna referencia, por supuesto, a esos dos personajes, quienes son Raúl Méndez Moncada y Baltasar Torres, hasta la llegada ya, en 1999, de Monseñor Mario Moronta. O como quiera también, profesor, podemos continuar con Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, y un día hacemos un programa especial con referente a... Yo tenía previsto hacer algunos trabajos sobre, sobre importantes figuras del clero tachirense, y entre las cuales, por supuesto, es innegable la presencia de Monseñor Méndez. Sí, señor. Entonces, vamos a hacerlo en esa ocasión, vamos a irnos al quinto obispo, que es el actual obispo de la diócesis, Monseñor Mario del Valle Moronta, y luego comenzamos las semblanzas de algunos sacerdotes, y tengo también una reseña de los principales templos de la ciudad de San Cristóbal, y su historia, y su, ante todo, su formación. ¿Por qué se crean esos templos en San Cristóbal? Muchas gracias, mi estimado profesor, doctor. A usted, mi querido René, ante todo, pues le agradezco esta ocasión, y ya sabemos que en las páginas en Facebook, Cronista de San Cristóbal, y en Twitter, Cronista Piso SC, se consigue también buena parte de esta información. Muchas gracias, Dios me lo bendiga, profesor. Amén, René, un cordial saludo a todos ustedes. Igualmente. Vamos a continuar con Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, un hermoso tema, que justamente tiene que ver con Jesucristo, Eucaristía. Cantemos al amor de los amores, hoy el programa dedicado a la consagración de Venezuela, al Santísimo Sacramento del Altar. Súbele volumen a tu fe, con René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad, y súbele volumen a tu fe. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, celebrando en grande la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del Altar. Algo que tenemos que sentirnos orgullosos. Venezuela, único país en el mundo consagrado al Santísimo Sacramento, que es Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Y porque quiero hacer referencia a este, en este programa, a esta fecha, porque siento que a veces la dejamos pasar como como de lado, como que si no le tomáramos la importancia que es, y muchas veces anunciamos, hoy está de cumpleaños el cantante tal, hoy está cosas que nada tienen que ver con Dios, y lo promulgamos, lo divulgamos, nos contentamos, y así sucesivamente, pero lo que tiene que ver con Dios, a veces como que lo dejamos un poquito de lado. Y también, el punto en el cual quiero hacer la referencia a que Venezuela fue consagrada al Santísimo Sacramento del Altar, es porque, le quiero decir a todas y todos ustedes, hermanas y hermanos en Cristo Jesús, que no debemos tener miedo de nada, ni creer en supersticiones, ni cosas raras, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que a nosotros se nos ha olvidado un poco orar, incluir a la oración en algo básico como el desayuno, el almuerzo, la cena y las meriendas. Y si no oramos, pues de lógico que no vamos a lograr una bendición completa de Dios en todas las situaciones que estemos pasando. Primero lo digo por lo de esta pandemia, el COVID, muchos están desaprovechando al contrario, este momento, para hacerle más daño al prójimo, para alterar la balanza, para vender lo que vale 10 en 500, para lucrarse, para hacer más fortuna. Pero tranquilo, el que le hace daño al prójimo, el que se ha aprovechado de esta pandemia, también allá hay un libro en el cual Dios anota cada una de nuestras faltas. Y no creamos que nos vamos a escapar de eso. Y él está ya anotando lo que en este momento mal estamos haciendo o actuando. Y como yo sé que nosotros somos muy astutos para eso. Yo digo que hasta cuando nos toque estar frente a Dios y Dios nos diga en un momento cuando estemos entregando cuentas, usted se aprovechó en el momento de la pandemia para hacerle daño al prójimo, para quitarle al que no tenía, para vender las medicinas más costosas, le quitó medicinas a otros que las necesitaban para ir y venderlas y así sucesivamente. Y cuando nosotros le digamos a Dios, yo, pero yo, perdone señor, será que de repente usted se está equivocando, no creo que sea yo de ser que me está confundiendo con otra persona. Dios nos va a decir, aquí está el video de lo que tú hiciste y cuando nos muestra que el momento en el cual estábamos haciendo daño al prójimo, estábamos aprovechándonos de esta pandemia, estábamos haciéndole daño a los niños, estábamos haciendo trata de personas, estábamos alterando la balanza, todo eso nos lo va a mostrar nuestro señor Jesucristo en ese video en el cual no vamos a poder decir ah, ¿era yo? No, ahí clarito va a salir nuestro rostro. Y lo digo porque es que a veces queremos ser más vivos o hasta y hasta llegar a en un momento a faltar el respeto a Dios de colocar en duda lo que él nos está diciendo. Así que este es un momento para meditar, para reflexionar cuando le quitamos a una persona que viene del campo a traer sus tomaticos, sus cebollitas, sus cositas, cuando nos aprovechamos de tanta gente y a pesar de que estamos viviendo una situación muy difícil, estamos viendo cómo nos llenamos los bolsillos de dinero que la palabra, bueno, la palabra se puede decir porque de dinero maldito, porque justamente en la palabra se habla de cuando se maldice y ese dinero que estamos obteniendo a cuestas del necesitado, del desamparado, de la persona afligida, todo ese dinero es dinero que no lo vamos a disfrutar y que se va a ir ahí por un hueco que usted no sabe cómo va a desaparecer y que al final, al momento de entregarle cuentas a Cristo Jesús, no nos va a servir de nada porque allá en el cielo, el dinero, ni las riquezas, ni el oro, ni nada por el estilo, ni ameralda, ni perlas, ni nada de eso tiene absoluto valor. Así que si usted quiere tener la bendición de estar incluido en esa lista que va a entrar al cielo, pues comience desde ya a reflexionar, a ayudar y no a pisotear y a pasarle por encima al necesitado. Les aclaro mucho de mis hermanos y hermanas de que los temas que colocamos en vivo en el programa no los podemos subir a YouTube, ya que YouTube tiene unos derechos de autor, por consiguiente eso lo tiene aplicado para Tutirimundi y son reglas que tiene YouTube y por consiguiente pues nosotros aquí las respetamos en Radio Natividad. Vamos a escuchar una hermosa canción que lleva por título Alma de Cristo, es la hermana Gladys Garcet, este tema me encanta, Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo y lo vamos a disfrutar en este momento y usted también a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Lo escuchamos y lo disfrutamos en Súbele, Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis. Yo los invito y a seguir ustedes del cuerpo entero las enseñanzas que nos está dando este buen amigo y buen católico René Silva y esas pues las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo a través de Radio Natividad, entonces procuremos seguir muy al pie de la letra, esas grandes enseñanzas que nos servirán para nuestra vida religiosa y nuestra vida moral y nuestra vida católica. Ojalá y sigamos puestas las enseñanzas, las enseñanzas que nos da el buen amigo René Silva. Ahí escuchamos a Monseñor Raúl Méndez Moncada, quien mejor que él de verdad señora Zayda para que nos hable justamente de lo que es la Eucaristía. Él fue, hoy justamente este programa pues en parte lo hago en homenaje a Monseñor Méndez porque él fue quien me enseñó todo lo referente al Santísimo Sacramento del altar. Igualmente de la misma manera el siervo Don Lucio. Quiero hacer la oración de la consagración de la República de Venezuela al Santísimo Sacramento. Esta oración debemos de tenerla todos, todos los venezolanos, todos los que vivimos en Venezuela, todos los que estamos en el mundo y que queremos que Venezuela sea bendecida por Jesucristo vivo y presente en Eucaristía, tenemos que tenerla. Si usted no la tiene, bien nos puede enviar por WhatsApp un mensaje a través de 0416 676 0026 y desde fuera de Venezuela más 58 416 676 0026 y por WhatsApp se la vamos a enviar. Tenemos que tenerla. La oración de la consagración de la República de Venezuela al Santísimo Sacramento. Soberano Señor del Universo y Redentor del Mundo, Clementísimo Jesús, que por un prodigio inenarrable de tu caridad te has quedado con nosotros en este sacramento hasta el fin de los siglos. Aquí venimos a tus pies a proclamarte solemnemente y a la faz del cielo y de la tierra, nuestro único Rey y Dominador Santísimo, a quien consagramos todos nuestros afectos y servicios y a quien ponemos todas nuestras esperanzas. Tú eres nuestro Dios y no tendremos otro alguno delante de ti. En tus manos ponemos nuestra suerte y con ella los destinos de nuestra querida patria. Mucho te hemos ofendido y como el hijo pródigo hemos disipado en los desórdenes de tu herencia. Perdónanos ya que volvemos con espíritu contrito a tu casa y a tus brazos. Recíbenos Salvador nuestro y concédenos que venga a nosotros tu reino eucarístico. Levanta bien alto tu trono en nuestra república a fin de que en ella te veas glorificado por singular manera y sea honra nuestra. De distinción inapreciable el llamarnos la república del santísimo sacramento. Te entregamos cuanto somos y cuanto tenemos. Cubre nuestra ofrenda con tu mirada paternal y hazla aceptable y valiosa en tu divina presencia. Otra vez te pedimos nos recibas, que no nos deseches y que este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea repetido cada vez con mayor fervor de generación en generación, mientras Venezuela exista, para que jamás la aparte de tu sagrado corazón, que así sea para nuestra vida del tiempo y después por los siglos de los siglos. Amén. Igualmente usted a través de YouTube, hermana y hermano, más tarde la puede compartir con su familia, pero nadie se puede quedar sin hacer esta oración de consagración de la república de Venezuela al santísimo sacramento del altar. Vamos a continuar orando por nuestra querida patria Venezuela. Está bien lo de la pandemia, el COVID, lo que estamos viviendo, pero igualmente hay que seguir ahí entusiasmados, animados, orando, pidiendo por Venezuela, único país en el mundo consagrado al santísimo sacramento del altar. ¿A quién le pertenece Venezuela? A Jesucristo, vivo y presente en la Eucaristía. Por eso no debemos asustarnos, pero debemos que continuar orando y pidiendo por esta nuestra querida patria Venezuela. Hoy le he querido dedicar este programa a la consagración del santísimo sacramento del altar, porque tanto el santísimo sacramento del altar como el sagrado corazón de Jesús son los patrocinantes principales de Súbele Volumen a Tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. De eso tenemos que aprender y por eso tenemos que estar siempre animados, con mucha fe, con mucho optimismo. En este momento hay que continuar orando, también por nuestros hermanos que están padeciendo de esta pandemia, no solamente en Venezuela, sino también en el mundo entero. Desde aquí, para todas y todos ustedes, nuestro ánimo. Si usted ha perdido algún ser querido, le enviamos la bendición del Espíritu Santo, del Paráclito, del Consolador, para que Él les anime, les cuide. Por cierto, quiero aprovechar desde aquí, desde Súbele Volumen a Tu Fe, para pedir por todos esos hermanos que han fallecido por esta pandemia, para que nuestro Señor Jesucristo les tenga en la gloria de su reino descansando en paz y para que cualquier situación que estemos viviendo de problemas, dificultades, de situaciones difíciles, pues de la misma manera la logremos superar. Hay muchas hermanas, hermanos que están pasando necesidades, están pasando hambre, no tienen que comprar medicinas, les hace falta muchas cosas, pero tienen que mantener aquí el amor de Cristo Jesús. Ese seguro que no les va a, no nos puede faltar, lo tenemos que llevar siempre con cada uno de nosotros. Ya prácticamente llegamos al final de Súbele Volumen a Tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis. Quería enviarle una palabra a nuestro hermano, a un hermano sacerdote que recientemente su señora madre falleció, pero ya tenemos que despedirnos, estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento, del altar y del Sagrado Corazón de Jesús. Recordando a Monseñor Roménes Moncade, al siervo Don Lucio, que fueron mis formadores, me acompañó en la parte técnica la señora Zayda Cárdena, gracias señora Zayda, al padre Póveda, que le quiero enviar mi palabra de aliento y ánimo, ya que su señora madre falleció recientemente. Les habló René Silva, los espero el próximo miércoles aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y Súbele Volumen a Tu Fe. Desde ya, nos preparamos para un próximo programa. Dios los bendiga.